Hola, ¿cómo están? Soy Edgar Dolovera. Gracias por ver las reacciones. Bueno, ustedes saben que soy de Chile y hoy quiero compartirles una reacción sobre la conmoción que ha producido en mi país una carta publicada en un diario de circulación nacional. Esta carta la redacta un adulto mayor, un anciano, quien hace un llamado sobre la delincuencia, pero la conmoción que produce la carta no es porque pida más seguridad, sino porque es una carta dirigida a los delincuentes donde les solicita que tengan piedad al momento de asaltar a adultos mayores o ancianos. Así que mi reacción de hoy es sobre la solicitud que hacen los adultos mayores en Chile a los delincuentes. Veamos. Bueno, y ahí tienen ustedes la carta. Fue publicada. Es el señor César Cerecea Cerón, que es el presidente de la Unión Nacional de Pensionados. Recordemos, los pensionados son los jubilados, ¿cierto? Y existen en Chile una cantidad de agrupaciones llamadas clubes de adultos mayores que se reúnen en varias asociaciones vinculadas a las comunas, ¿cierto? Las uniones comunales de adultos mayores. ¿Leamos lo que dice la carta en detalle? La carta dice, no es necesario. Señor director, la Unión Nacional de Pensionados hace un llamado a todas las personas que a diario están asaltando a adultos mayores a que, por favor, eviten usar la violencia en su cometido. En general, las personas mayores no oponemos resistencia y no somos un peligro para su accionar. No es necesario golpearnos ni hacer uso de armas. Como ustedes se dan cuenta, el llamado no es a la autoridad que haya más seguridad, a que haya mano dura, ni a los tribunales, ni al Congreso para que dicte leyes. Es un llamado a los delincuentes. Y es un llamado a los delincuentes para que tengan en consideración cuando asaltan a personas que, si son adultos mayores, ellos no van a oponerse por la situación física que tienen y, por lo tanto, no los golpeen ni hagan uso de las armas. Esto principalmente porque ha habido un aumento, por lo menos, que vemos en los medios de comunicación, de asaltos en diferentes lugares que se realizan adultos mayores en los momentos que van a hacerse pagos de sus pensiones. Esto habla de la sensación de inseguridad y que ya un sector de la población, los adultos mayores, considera que no saca nada con pedirle algo a la autoridad, sino que tiene que pedírselo directamente a los delincuentes. Yo creo que cada uno de nosotros en sus países ha visto una evolución de la delincuencia. Si bien es cierto, eran producto de atracos los ancianos en Chile previo a la pandemia y previo a la oleada migratoria, regularmente no eran golpeados, sino que eran engañados. Habíamos escuchado bastantes noticias previo a las primeras oleadas migratorias donde los drogaban, los seducían o le hacían carterazos. Es decir, que eran normalmente delitos que no implicaban violencia, más allá de que a veces había un forcejeo. Posteriormente se ha modificado y la delincuencia vinculada a algunas bandas de algunas nacionalidades se ha puesto más violenta. Nosotros recordábamos que regularmente un asalto en Chile implicaba que una persona te paraba y te decía, entrégueme esto con amenaza de un arma blanca. O no te das cuenta que te habían carterado, porque el carterero, el robo de seda con las manos, era como lo habitual en nuestro país. Pero ha aumentado la violencia. Primero tuvimos una exportación de los motochorros. De hecho, si ustedes se han cuenta, los chilenos pasan una moto al lado nuestro y nos saltábamos de temor, cuestión que nos llamaba la atención. Yo una vez iba con un amigo venezolano y pasó una moto y él saltó. Le dije, ¿qué te pasó? Si no te va a atropellar. No, es que pensé que era un asalto. Y nosotros no teníamos costumbre a esa modalidad. Como también fueron los secuestros express, donde capturaban a una persona, recuerden, y la llevaban a un cajero para que diera sus claves. Eso tampoco era un delito muy habitual, pero también la delincuencia de cada uno de nuestros países aprende de estas nuevas modalidades. Así que los delitos se han tornado mucho más sangrientos en Chile y tenemos un índice de homicidios que antes no teníamos. Si bien es cierto, habían asesinatos vinculados a delitos, no eran tan habituales como los que vemos ahora que produce un problema. Primero la sensación de inseguridad y lo otro, que nos estamos acostumbrando a que no se salten y nos maten. Por eso el llamado de los adultos mayores. Veamos cómo lo informaron los noticieros en Chile. El Tribunal Nacional y Estatal de Chile van a ver a las personas que escribió la carta y por qué lo hizo. Escuchemos. Están asaltando a adultos mayores. No es necesario golpearnos ni hacer uso de armas. ¿Habrá algo más deleznable que golpear a un adulto mayor? Por más despreciable que pueda parecer, es una realidad que va en aumento. No hay respeto por la experiencia ni la sabiduría ante ancianos que poco pueden hacer frente a delincuentes. Alguien debía alzar la voz y la propia Unión Nacional de Pensionados lo hizo. El tiempo pasa y a nosotros nos siguen pegando. Entonces, se me ocurrió enviarle una carta a los amigos de los ajenos, donde les pido, por favor, si los van a asaltar, que los asalten, que los roen. Pero que no les peguen, no los maltraten, más de los que están maltratados. Eso es lo que les pedimos. Si hay algo de conciencia en vuestros corazones. César tiene 73 años. Es parte de los aproximadamente 4 millones de personas mayores en Chile. A los innumerables problemas que enfrentan a esa edad, tanto de salud como económicos, se suma ahora el infame factor de la delincuencia. Dicen ser víctimas del robo de pensiones, del dinero de medicamentos o incluso de asaltos en sus propias casas. No podemos salir porque tenemos que andar mirando para todos lados, que no los vayan a robar. A mí me puede. Yo no sé si en sus respectivos países está sucediendo esto, si efectivamente hay desprotección a los adultos mayores. Hay una desprotección que parte primero por las entidades en Chile privadas que otorgan pensiones. Tenemos un sistema mixto, público-privado, que no tienen seguridad privada ahí y que incluso en un momento llegaron a capturar, por decirlo así, a los pensionados para otorgarles créditos y sobreendeudarlos. Se tomó medidas con respecto a esto, a la provisión de que pudieran adquirir créditos de cierta envergadura y que fueran a lugar a pagarse y la misma entidad que les pagaba le ofrecieron crédito. Abusando muchas veces de que se encontraran en situación desvalida. Esto hay que entender también que ha habido una variación con respecto a la ancianidad, ¿cierto? Ya un adulto mayor no tiene las mismas condiciones, tal vez educacionales, de situación de salud o física que habían en unos años atrás. O sea, son mucho más activos. Es cosa de ver cómo participan en los clubes de adultos mayores, cómo viajan, cómo participan de sus diferentes actividades. Pero hay un grupo importante que está solo, que tiene algunas dolencias que afectan a su memoria, y que pueden ser engañados principalmente por el uso de la tecnología, ¿cierto? Tanto en que reciben llamados donde les dicen que es un familiar, o donde se les adjudica contratos por vía telemática o por vía de mensajería, que ellos no tenían noción de que se podía hacer, porque son de otra época de contratación. Pero lo que más ha impactado ahora son los asaltos. Hay un movimiento muy fuerte de asaltos a casa, ya pensionados que han sido brutalmente golpeados. Y uno no entiende porque realmente, como dice este dirigente, ellos no ponen resistencia a estos asaltos. No lo pueden hacer por su envergadura física. Y por lo tanto no se entiende. Y muchos sospechamos de que efectivamente estos delincuentes no son nacionales porque existía una tradición, por decirlo así, una cultura delictual, donde no se dañaba a los adultos mayores. Es más, dentro de la cultura delictual de nuestro país, en los barrios donde vivían los delincuentes, no se producían asaltos a quienes te prestaban ciertos servicios, los pequeños minimarkes o algo así. Es más, había cierta protección. Parece extraño, pero estaba dentro de los códigos que tiene el delito. Y ahora esto no es así. No sé si les pasa a ustedes. ¿Sigamos escuchando? Si consideramos los ilícitos de mayor connotación social contra adultos mayores, hubo poco más de 19.000 en 2021. Al año siguiente la cifra aumentó abruptamente, mientras que en 2023 las víctimas anotaron otra preocupante. ¿Ven? Esa es la cifra que les digo. El 2021, 19.028 delitos contra adultos mayores. Después tenemos 28.706 en 2022 y 34.064 en 2023. Ha ido un aumento. Es más, hay otro factor que apuntan, que efectivamente el adulto mayor es amenazado o tiene mucho temor y no cuenta. No cuenta que efectivamente fue asaltado. Ojo, porque si tienes a tu papá, a tu abuelo, un adulto mayor a tu cargo, que llega y dice que sabes que no es que se me extravió el dinero, no me di cuenta, o tú denotas que no ha cansado de cubrir el mes cuando regularmente lo hacía, es porque a alguien le ha sustraído el dinero o efectivamente fue víctima de un asalto, tal vez, y no lo ha querido contar. Tiene temor. Incluso a veces es por protegernos a nosotros. No quiero que le hagan daño a ustedes. ¿Sigamos escuchando? Alza según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito. No solamente roban, solamente matan, porque a mí me querían matar por 3.000 pesos. Apuntó con la pistola de primero. Me mantuvo siempre con el robo puesto aquí en la costilla. Me tiraron contra una reja y de ahí empezaron a golpear. Son blancos de los delincuentes por el dinero en efectivo que muchas veces manejan. Bueno, veamos cómo lo informó otro medio televisivo en Chile. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, claro, porque estamos hablando de un llamado desesperado, en este caso por los adultos mayores y por la unión de pensionados. Esto es respecto a la violencia que están sufriendo al momento de salir a las calles, de ser asaltados, no solamente cuando van a comprar, sino que al interior de sus casas, todo lo que engloba obviamente la delincuencia en nuestro país, pero que está atacando derechamente a los adultos mayores. Mira, solamente déjame leer este extracto de una carta que fue publicada en un diario durante los últimos días y que la hace la Unión Nacional de Pensionados. Dice que hace un llamado a todas las personas a diario que están asaltando adultos mayores que, por favor, por favor, esto es importantísimo, Cepu, eviten usar la violencia en su cometido. En general, las personas mayores no ponemos resistencia y no somos un peligro para su accionar. No es necesario golpearnos ni tampoco hacer uso de armas. Dime, ¿qué te parece eso? No, terrible. Y es la impotencia que tienen personas... Bueno, cualquiera que sufre un asalto va a sufrir esto, pero obviamente enfatizarlo de esta manera con personas adultas mayores no es necesario. Yo también leía esa carta en el diario y no lo... No sé, no. Me preocupa mucho también el nivel de violencia, es como darle lo mismo a lo que pasa. Le da lo mismo, le da lo mismo a la gente por un nivel de violencia, sea quien sea, sean niños, esté con niños en el auto y sean personas adultas mayores que terminan robándoles, pero terminan pegándoles también. Entonces, es súper, súper duro esto. Como que no hay ni empatía, que pueda ser tu tía, que pueda ser tu abuelo, tu abuela, tu papá, tu mamá. El objetivo es robar, sea quien sea, como sea, y si hay que pegar, si hay que pisotear, si hay que matar. Allá Navar, pues esa es su ley, esa es su ley, ese es su trabajo. Ellos salen a eso día a día. Bueno, hay un video, Pablo, que quiero que lo puedas presentar, que lo puedas comentar también a toda nuestra audiencia hasta ahora. A ver. Claro, Sebu, mira, esto ocurre en la región del Maule, en específico, en Curicó, donde un adulto mayor fue atacado por un delincuente que hoy día está en prisión preventiva, pero que realmente ha impactado a todos en la zona. ¿Por qué esto? Es en horas de la mañana, estamos hablando de las 7 de la mañana, aparece este delincuente con un elemento contundente, un fierro se puede ver, y comienza a golpear a un adulto mayor sobre los 70 años, cae inconsciente este adulto mayor, y acá él aprovecha prácticamente para sacar todo lo que tenía en sus bolsillos, o sea, acá no solamente el robo, que ya es delernable, porque estamos hablando de un adulto mayor, todos sabemos, todos conocemos, lo complejo que es ya para ellos vivir en este caso con el tema de las pensiones, el dinero, lo complejo que está, el costo de la vida del día de hoy, para que además aparezca este delincuente, un extranjero, y que con esta arma comience a golpearlo al punto de dejarlo inconsciente y que sea internado en el hospital de Talca, para que veas la gravedad también de lo que sucedió, entonces, acá las imágenes son bastante gráficas, se puede ver como esta persona, insisto, es golpeada reiteradamente por este delincuente, y le roba todo lo que tenía en sus bolsillos, así que, insistir, esto quedó en manos de la policía de investigaciones, en manos del ministerio público, se detiene a esta persona y queda en prisión preventiva durante las últimas horas, así que estamos también atentos a lo que pueda haber, obviamente, con las reacciones. Bueno, y eso es lo que está sucediendo, que nuestros adultos mayores están siendo violentamente asaltados a tal punto que no han pedido a la autoridad que los resguarde, no han pedido los poderes del Estado que visten leyes más fuertes, ni a los tribunales que den condena más dura, sino que le han solicitado a los propios delincuentes que no los golpeen cuando los asaltan. Y esa era mi reacción de hoy día. Qué pena, ¿cierto?, que nuestros adultos mayores lleguen a tener que pedirle a los delincuentes que no los golpeen cuando los asaltan. ¿Me podrías comentar si en tu país está sucediendo lo mismo? Si esto ha cambiado, ha evolucionado con el tiempo. ¿Qué medidas se han adoptado porque tienen que haber buenas prácticas? ¿Fue necesario esta carta para que la autoridad dijera, por ejemplo, que va a haber más resguardo a los centros de pago? Cuestión que se tenía que haber hecho. Entonces, no podemos estar en este estado de situación porque los más débiles de nuestra sociedad, los niños y los ancianos, están siendo víctimas de brutalidad por parte de los delincuentes. Soy Eegardo Lovera, espero que puedas opinar con respecto a la reacción y que tengamos todos un mejor día o una mejor tarde o podamos dormir tranquilos. No te olvides de comentar. Gracias.